¿Qué tal amigos? Este es Negocios en tu Mundo, sean ustedes bienvenidos para que disfruten y aprendan con nosotros la próxima media hora. Hoy vamos a hablar sobre emprendimiento e inversión. ¿Qué es lo que miran los inversionistas a la hora de apoyar a un emprendedor, a un empresario ya consolidado? Esa pregunta se la formulamos a varios de los inversionistas que estuvieron en Medellín participando en el foro Escala. Escala es una plataforma que integra inversionistas ángeles de América Latina y el Caribe. Vamos a ver cuáles fueron sus principales respuestas. Lilian, algo que me gusta muchísimo es que Medellín es una ciudad que le está apostando muy fuerte al tema de innovación, emprendimiento y obviamente de atraer inversión. Y qué bueno que se logró una articulación, no solo con Créame, sino también con otras entidades, alcaldía de Medellín y otras. Qué bueno que contemos sobre eso. Bueno, definitivamente este evento lo trajimos. Raycap y Créame, Raycap es una red de ángeles inversionistas. Raycap y Créame nos juntamos para traer este evento a Medellín y definitivamente se nos sumó contundentemente la alcaldía de Medellín. También nos acompañó la Universidad de Bafit. Impulsa Colombia estuvo de la mano con nosotros. El Buró. Todas estas instituciones y también Colcapital, que es la Asociación de Fondos Privados de Inversión de Colombia. Todas estas instituciones nos juntamos buscando que ese congreso tuviera como sede Medellín. Bueno, nuestra primera invitada es Isabel Chakirian. Ella es directora de Escala. Con ella vamos a iniciar la maratón de emprendimiento. Ella nos cuenta que es un programa llevado adelante por el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Es un programa financiado por el Bitfomin. Consiste en mejorar las condiciones de acceso a financiación de los emprendedores en América Latina. Esta iniciativa desarrolla redes de inversión ángeles para potenciar y promover la inversión en los diferentes emprendimientos. Bueno, lo principal a tener en cuenta por los emprendedores es que recuerden que todos los negocios se tratan de capacidades y recursos por un lado y necesidades o problemas a resolver por el otro. En el caso de los inversores, o en el caso de la inversión en emprendimientos, esto no es muy distinto. Los inversores, si bien es cierto, buscan un retorno sobre la inversión, buscan una idea de negocio sólida. Al final, al final lo que están haciendo es dándole su dinero y sus recursos a una persona para que lo gestione. Entonces, sí, es importante tener una idea de negocios que resuelva un problema o una necesidad concretos. Es muy importante. Pero, sobre todo, hacer esa conexión con el inversor, que es un matrimonio, como bien decías tú recién, es un matrimonio que se tiene que dar, que además va a ser durante muchos años. Entonces, es importante tener en cuenta buena sintonía con el inversor, el transmitirle confianza, transmitir la experiencia y que uno es la persona adecuada para llevar esa idea adelante. Bueno, lo importante a saber es que cuanto más temprana sea la etapa al momento de invertir, más riesgos tiene asociadas porque hay muchas más incertidumbres, hay más preguntas por responder. Entonces, de los inversores tener en cuenta que si invertir en etapas tempranas, en etapas más tempranas, en el caso de ideas, por ejemplo, es un momento muy interesante porque hay muchas oportunidades, pero es más riesgosa también. Hay más posibilidades de retorno alto, pero es una etapa más riesgosa. Y del lado de los emprendedores también tener en cuenta que cuanto más temprano invierta el inversor, también eso implica que va a tener que ceder más participación de su porcentaje accionario. Porque si el valor del negocio, cuanto más incipiente sea, más chico es y va a tener un valor menor, por ende, por la misma cantidad de dinero, también va a tener que ceder una participación accionaria mayor. Por ende, la recomendación es, sí, es bueno invertir en etapas tempranas porque en etapas más tempranas, por ejemplo, ideas, pero del lado del emprendedor es cuanto más demore ese momento de salir a buscar financiamiento, va a tener que ceder menos participación accionaria, va a tener menos incertidumbres por responder de su negocio. Entonces, no apresurarse a salir demasiado temprano a buscar financiamiento. Así que yo creo que Liliana, vámonos entonces con el segundo concepto. Vamos con Susana García Robles. ¿Quién es ella? Bueno, nuestra segunda invitada en este maratón de inversionistas es Susana García Robles. Ella es especialista principal del Banco Multilateral de Inversiones de la Unidad de Acceso Financiación del Fondo Multilateral de Independencia Administrativo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que ya con el nombre vemos todos estos temas. Definitivamente, esto fue creado en 1993 para promover el desarrollo del sector privado de América Latina y el Caribe. Ella nos hablará sobre la importancia que tiene para los emprendedores el conseguir financiación. Yo siempre digo que un emprendedor que no consigue financiamiento es un emprendedor en vías de extinción. Porque el emprendedor puede tener una idea fabulosa y estamos viendo mucho de eso en América Latina y el Caribe. Pero si no consigue una inversión ángel, es decir, un monto pequeño que le ayude a pivotear y validar su modelo. Si después de eso no consigue una inversión de un fondo de capital semilla o de venture capital que siga la cadena de financiación, esa compañía no va a poder lograr escalar. Lo que veo en América Latina que me da mucha satisfacción es que mira, por muchos años queríamos realmente imitar a Silicon Valley. Lo que no nos dábamos cuenta es que Silicon Valley no puede ser replicable ni en Estados Unidos ni en otras partes. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo especialmente en los últimos cinco años en América Latina? El casamiento de innovación, tecnología y mucha frustración por parte de los emprendedores. Y tú puedes decir frustración. ¿Por qué? Bueno, están frustrados porque ven comunidades que le falta agua y saneamiento, que le falta acceso a la educación, a la salud, al financiamiento. Y de ahí surgen maravillosas startups de fintech, o sea, finanzas más tecnología, de health tech, llevando por ejemplo a través de telemedicina la posibilidad de comunidades rurales comunicándose con doctores en zonas urbanas. Todo el tema de agua y saneamiento es súper importante. Entonces, eso es nuestra marca América Latina y el Caribe. Y eso tiene, además de mucho impacto, mucha potencial de retorno financiero. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos entonces con uno de los metriones, José Ignacio Bler, que es socio y fundador y gerente además de RICAP, Ángeles Inversionistas. Cuéntanos, Liliana, ¿qué es RICAP? Bueno, RICAP es una red de ángeles inversionistas denominado como Venture Capital para startups en etapa temprana. RICAP es una red de ángeles inversionistas y quiero empezar contándoles que es una red de ángeles inversionistas y la diferencia fundamental con un fondo de inversión. Aunque operamos muy parecidos, tenemos dos diferencias fundamentales. La primera gran diferencia es el origen de los recursos. En un fondo de inversión los recursos son del público y los administra un gestor. En una red de ángeles inversionistas los recursos son propios y los manejamos nosotros mismos. La otra gran diferencia entre un fondo de inversión y una red de ángeles inversionistas es la etapa en la que se invierte. Los fondos de inversión por su misma naturaleza, por sus mismas estrategias de inversión, no pueden invertir en este tipo de iniciativas porque esto es capital de riesgo y ellos no lo pueden hacer. RICAP particularmente está conformado por 15 inversionistas que pusimos, aparte de nuestra experiencia, pusimos nuestro dinero para apoyar el emprendimiento. Nosotros, como le decía, somos 15 ejecutivos con trayectoria en el mundo corporativo, en empresas grandes, medianas de Colombia y lo que queremos es apoyar el emprendimiento no solamente con recursos, sino con el capital inteligente. El capital inteligente está conformado obviamente por recursos en dinero, por capital gerencial y capital de contacto, sobre todo esto último, que es una de las cosas de la que más adolecen los emprendedores. Nosotros llegamos al ecosistema y hemos visto una cantidad de emprendimientos atractivos, otros menos, pero todos requiriendo inversión y requiriendo acompañamiento. Bueno, vamos a ver quién es nuestro siguiente invitado. Despedimos, Ignacio. Llega Israel Pons, que es el CEO y cofundador de Ángel Nets. Vamos a contarles a los televidentes que nos ven qué es Ángel Nets. Bueno, Ángel Nets construye el escenario donde los emprendedores reciben las herramientas profesionales para vincularlos con los ángeles inversionistas, ángeles aportadores que agregan valor, participando en mentorías, experiencias y red de contactos. Él nos va a hablar sobre la importancia de apoyar a los emprendedores, no sólo con capital, sino también con estructuras y esquemas de acompañamiento. Y hoy estoy aquí para platicarles un poco de lo que hacemos, por qué lo hacemos y por qué los ángeles inversionistas estamos tan locos hoy en día. Un poquito de mi experiencia muy rápido, yo nací en México, ahí me tocó nacer, pero soy ciudadano global. Toda mi vida profesional fue en Inglaterra y cuando regreso a México veo que hay una necesidad de apoyar a los emprendedores. Yo soy emprendedor y también soy ángel inversionista. Pero, ¿qué hacemos en Angels Nest? En Angels Nest somos una red de ángeles inversionistas y cuando digo red, quiere decir que abarca clubes de ángeles inversionistas, así como sindicatos de inversionistas y fondos de venture capital, los famosos fondos de capital semilla. Estamos buscando hoy en día a los mejores emprendedores a nivel Latinoamérica para apoyarlos con los mejores ángeles inversionistas a nivel Latinoamérica. ¿Pero qué es un ángel inversionista? Un ángel inversionista se llama ángel porque no nada más aporta su dinero, sino también aporta su mentoría, su cocheo, sus buenas prácticas, su estructura y disciplina y más que nada su network. Esas personas que conoce que van a ayudar a que el emprendedor pueda crecer o emprendedora. La parte más importante que se está buscando en un emprendimiento es el emprendedor. El emprendedor y sus capacidades de generar impacto, de implementar y de rodearse de un equipo que le va a ayudar a implementar ese proyecto, no nada más en su país o en su localidad, pero que también puede tener crecimiento a nivel regional. Lo que buscamos con los ángeles inversionistas en Latinoamérica es apoyar a ese emprendedor o emprendedora a que crezcan a nivel regional, a que se la crean, a que digan sí, esto sí puede cambiar al mundo. En Angels Nest, yo le digo al equipo que trabaja conmigo que nuestro principal objetivo, nuestro principal objetivo es que los sueños de las personas se conviertan en una realidad, es decir, que los emprendedores y su sueño, su proyecto se conviertan en realidad y que los empresarios exitosos que se convierten en ángeles inversionistas inviertan en esa realidad que es aquel sueño que comenzó con un día querer cambiar al mundo. Hoy en día tenemos ángeles inversionistas en Paraguay, en Perú, en Colombia, pero también en Centroamérica, también en República Dominicana. Lo que buscamos ahora y los tips que les damos a los emprendedores y emprendedoras es, ve que el problema que vas a resolver sea escalable, es decir, que se repita muchas veces, que muchas personas sufran de ese problema. Ve que ese problema no sea nada más en tu país, que también se repita a nivel regional. Eso es escalabilidad. El dinero lo vas a poder encontrar si eres una persona que tiene, muy importante, valores humanos, transparencia, honestidad y por supuesto las ganas de cambiar al mundo. Lo que los ángeles inversionistas buscamos es precisamente los valores en la persona. Antes que el modelo de negocio, saber que nos vamos a enamorar de ti emprendedor o emprendedora y que los siguientes cinco años de tu proyecto vamos a estar trabajando contigo. Por eso es importante conocerte bien, saber qué haces bien y qué haces mal. Es muy importante que nos digas en qué áreas te podemos apoyar. Otro tip que te puedo regalar es, tienes que estar buscando en qué industrias va a haber los problemas. No busques el problema que hay hoy, el problema que se va a repetir en un futuro. Y siempre, siempre utiliza tecnología. No tienes que hacer tu proyecto puramente tecnológico, sino que tienes que implementar una parte de tecnología a la industria en la que estés. Es decir, si quieres resolver el problema de educación en Latinoamérica, aplica tecnología a la solución que estés realizando. Tecnología te permite escalar el negocio, te permite llegar a más personas. Eso es lo más importante. Entonces, siempre piensa que ser un emprendedor y ser ese emprendedor es la oportunidad de trascender en tu vida. El mensaje que les vas a dejar a las personas de cómo les mejoraste la vida. Entonces, muy importante, siempre implementa. Siempre sigue adelante y siempre haz lo que tú creas que es correcto. Y los ángeles llegarán a tu camino. Suerte y mucho éxito en toda Latinoamérica. Y mientras tanto, vamos con uno de los invitados especiales que tuvimos en este foro escala, como es Andrés Moreno, que lo conocemos como fundador de Open English, Liliana. Ahora tiene Nesiu, que es una nueva fase, un nuevo emprendimiento de Andrés Moreno. Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que nos tiene. Él está enfocado mucho en el tema de formación online, todo lo que es e-learning. Primero lo hizo con el inglés, ¿cierto? Open English, una plataforma de inglés. Y luego ya lo está extendiendo a otros programas de tipo técnico. Vamos a ver qué nos dice Andrés Moreno. Nosotros hablamos de lo que son las siete fases del emprendedor. La primera fase es cómo tener una idea. Y desde allí uno puede irse en el camino equivocado, ¿no? Porque no todas las ideas son buenas para todo el mundo. Hay ideas que se asocian mejor contigo y qué te hace a ti, por ejemplo, una persona especial, diferente. Cuáles son esos atributos que te hacen ser único. Porque todos somos distintos el uno del otro y eso es bonito, ¿no? Pero es que si hubiese querido comenzar una farmacia, quizás me hubiese ido re mal porque no tengo ningún conocimiento de medicina, ¿no? Pero yo había viajado por el trabajo de mi padre, hablaba inglés, entendía el valor de los idiomas. Así que poco a poco ese tipo de cosas me ayudaron a llegar a lo que fue el concepto de Open English. Eso es un ejemplo. Luego de allí, ¿cómo vamos para ir de una idea a un producto? Que eso es complicado, ¿no? Mucha gente se queda en esa etapa de idea. O, bueno, termina invirtiendo todos los ahorros de la familia, hipoteca, la casa, hace todo por crear el producto y sale el producto y resulta que la cosa no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar menos riesgo y generar un producto que uno pueda ir probando poquito a poco, ¿verdad? Un producto mínimo viable, ¿no? Como le decimos, que uno vaya probando poco a poco hasta que consiga, ¿no? ¿Cuál es ese fit con el mercado? Y entonces empiezas ya a desarrollarte en ese sentido. Entonces, bueno, esas siete fases te las puedo seguir contando, pero cada una de ellas creo que se basa, ¿no? Justamente en esas lecciones aprendidas en esos años de Open English y que todas se aplicaron en los nuevos emprendimientos que hemos llevado. Y de nuevo, toda esa se engloba, ¿no? En lo que es este curso de emprendimiento digital que está en NextU. Seguro. Mira, el tema del levantamiento de capital siempre ha sido esencial. La buena noticia es que hoy en día necesitas mucho menos capital que en el pasado. Cuando nosotros comenzamos Open English hace una década, todavía hay que construirlo, ¿no? Querías hacer un website, tenías que construir todo desde cero, querías un servidor, tenías que tenerlo en la oficina. Hoy en día muchos de estos servicios ya están, como dicen en inglés, out of the box, ¿no? Fuera de la caja. Justamente uno lo que está es tomando piezas que ya existen, uniéndolas, al menos para probar si la idea que uno tiene funciona. Y si la cosa funciona y uno puede entonces levantar capital y tener inversionistas, uno luego puede crear una experiencia más propietaria, ¿no? más única y diferente. Pero para probar un poco esa idea que uno tenga se puede hacer con muchísimo menos recursos. Y creo que allí viene la primera clave de levantar capital y es no tener que levantar tanto capital. Y eso es algo que yo creo que es fundamental. E inclusive muchos emprendedores yo les recomiendo que no tengan que dejar sus trabajos, no tengan que hacer ese salto tan riesgoso hasta que no hayan demostrado que esa idea que tienen funciona. Porque una vez que uno demuestra que la idea funciona es mucho más fácil ir y levantar capital. No es lo mismo si yo voy y te pido dinero para un PowerPoint y una idea que he tenido que no está comprobada, que no está demostrada, a que yo voy y te muestro lo que ya funciona, que ya pues sencillamente necesito dinero, por ejemplo, para empezar a mercadear y vender. Eso ya es una propuesta distinta, ¿no? Entonces hay maneras pues de ir creando valor en el camino para que el riesgo sea menor. Todo esto que hablamos de las siete fases de emprendimiento que están en el curso de NextU es fundamental. Pero allí en el curso también hablamos de las características personales del emprendedor. Porque cada emprendedor tiene un reto personal importante, ¿no? Por ponerte un par de ejemplos, creo que dos de las cosas que me ayudaron muchísimo a mí fue la perseverancia y la pasión. ¿Qué quieren decir eso? Bueno, la perseverancia porque las cosas, al menos a mí, no me salieron ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, salen a la décima, ¿no? Pero uno se queda allí empecinado en que la cosa va a salir y la cosa sale. Vale, ahora, la definición de perseverancia no es hacer lo mismo diez veces de la misma manera, sino es ir pivoteando, ¿verdad? Es ir encontrando la manera de llegar y darle la vuelta a esos retos que uno encuentra en el camino. Siempre con el mismo objetivo, en ese sentido hay que ser perseverante, pero dándole la vuelta a los retos y los problemas que salen en el camino. Y la segunda es la pasión. Por cierto, este tema de perseverancia, mucha gente se queda en el camino y no llega a la meta que tiene que llegar porque dice, no, si esto no me está saliendo bien es porque no es para mí o esto quizás no. Al final no hay que preguntarse tanto, hay que seguir trabajando hasta que uno llegue a la meta que uno quiera. En el tema de pasión también es importante porque la pasión te permite comunicar esa energía, ¿no? Detrás de la idea que uno tenga, te permite comunicar esa energía finalmente a las personas que vas a contratar, a los socios que vas a tener, a los inversionistas que vas a traer la compañía, ¿no? Así que esa energía creo que es fundamental porque al inicio la verdad es que el inversionista invierte en ti y en eso que ve, ¿no? En esa chispa, mucho más que en una compañía ya establecida. Vamos con nuestro último invitado internacional, es Adrián García. Él es de Costa Rica Viene y es socio fundador de Carao Ventures, que nació en el año 2012 como empresa, invierte en startups con propuestas de valor innovadoras y con alto potencial de crecimiento. Así que vamos a ver qué nos dice Adrián García. Para los que nos escuchan aquí en Colombia, al igual que tal vez cualquier ciudad en Latinoamérica, estas redes se conforman en algunas ciudades grandes de la región para dar apoyo, encontrar proyectos y eventualmente invertir en compañías que tienen perspectivas de crecimiento interesantes, que desarrollan alguna tecnología o están innovando en un sector tradicional. Las redes de inversores ángeles, que existen normalmente un par en cada ciudad grande de Latinoamérica, son de un par de docenas de personas que tienen un interés genuino en apoyar emprendimientos y invertir un poco de plata y servirles en algún tema útil, ya sea generar nuevos negocios, abrirles nuevas puertas, presentarles a otros inversionistas o lo que se considere útil para esas empresas. ¿Algún emprendedor que esté pensando en empezar una compañía? Bueno, normalmente las redes de inversores ángeles vienen un poco después. Primero la gente construye un producto interesante, consigue tal vez algo de dinero propio, de amigos y familia, tal vez algún programa de gobierno que apoya en la etapa semilla. Y las redes de inversores ángeles entran a funcionar después para los proyectos buenos, para los muy buenos que logran entender cómo acceder a estas redes, cómo convencer a los miembros de invertir dinero y apoyarles. Y luego de ahí seguir creciendo con otras fuentes de financiamiento, que son fuentes de Venture Capital, fondos de Venture Capital, perdón, o inversionistas extranjeros. En general, son gente que quiere apoyar constructivamente en construir negocios nuevos desde Latinoamérica y les invito a aprender un poco y descubrir qué redes de inversores ángeles hay en su país, cómo interactuar con ellos, qué son los requisitos que piden y evaluar si les sirve como fuente de financiamiento. Y para despedir nuestro programa de hoy de Negocios en tu Mundo, les invitamos para que se suscriban en nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Así les llegarán las alertas o el correo electrónico notificándoles cuando subamos videos nuevos a esa plataforma. En Facebook también tenemos la fanpage Negocios en TM y nuestras cuentas en Twitter, donde podemos interactuar arroba negocios en TM, arroba paola rueda lópez y arroba juancarlos ye. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!